Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Sé que me veo muy chistosa con mis cejas Pero es que estoy grabando un video para Facebook y a la misma vez estoy grabando un video para YouTube Esa es la vida de nosotros los creadores Tenemos que grabar dos videos en uno Así que si ustedes quieren aprender a hacer estas cejas de Instagram Los invito a mi página de Facebook para que vayan a verlo Pero el día de hoy vamos a estar haciendo un videíto que estuve viendo en YouTube De una chica que se llama Glam by Roxy Si no me equivoco, ella fue la creadora de este filtro de Instagram En donde Instagram elige tu maquillaje Estoy muy emocionada de ver qué maquillaje va a estar eligiendo Instagram Y espero que la mayoría yo lo tenga porque obviamente no tengo tanto maquillaje así Por lo general tengo más que todo maquillaje de farmacia Así que hoy el filtro de Instagram va a estar eligiendo el maquillaje que nos vamos a estar haciendo el día de hoy Pero como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Y darle un botoncito que está allá abajito que dice suscribir y prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que vamos a comenzar Y bueno chicos, antes de hacer este video yo estuve probando estos filtros Y por alguna razón en su video como que el filtro sí va como que cambiando para elegir al azar qué maquillaje utilizar Yo lo estuve probando y como que a veces me salía que salía el maquillaje al azar Pero mayormente lo ponía así y de una vez me salía qué producto Pero no sé cómo vaya a funcionar el día de hoy Pero no importa, vamos a empezar Aquí tengo mi teléfono Y vamos a empezar con un primer, vamos a ver Oh my god, el primer que me salió fue el de ELVE Y sí, lo tengo y ustedes saben que me fascina OMG, voy a estar utilizando este que es el ELVE Wireless Poofy Primer Y vamos a colocarnos Ok, vamos empezando bastante bien porque sí sé que tiene algunos productitos que yo no tengo Entonces vamos bastante bien porque este bueno, ustedes pueden ver que sí lo tengo Y si se pudieron dar cuenta pues el app no hace lo que les dije Como que no muestra varios productitos Sino que sale de una vez Pero bueno, de todos modos lo vamos a estar utilizando Por cierto, les dejo abajito en la cajita de información el video de esta chica Porque si ustedes quieren probar este filtro Vayan a su Instagram porque ella lo tiene ahí Así que bueno, ya tenemos nuestro primer Ahora vamos con la base Salió una base de Dior Yo lamentablemente no tengo bases de Dior Así que vamos nuevamente a ver qué otra base me sale Ojalá y sea una base que yo ya tenga Ok, me salió la base de Fit Me Esa base también la tengo pero de verdad me arrabia que el app no esté funcionando como funciona en el video de ella Dejen, busco entonces la base así que si ven muchos cortes porque obviamente no sé qué producto me va a salir Y tengo que darle corte para ir a buscar lo que necesito Así que bueno, dejen, busco la base Aquí está la Maybelline Fit Mid Matte and Poreless Yo lo tengo en la tonalidad 128 Yo siento que me queda un poquito clarito Pudiese utilizarlo un poquito más oscurito Pero esta base yo lo tengo ya desde hace tiempito Entonces bueno, vamos a colocárnoslos y lo voy a aplicar con una brochita Y esto es lo que no me gusta de esta base Que ya se los he mencionado Es súper, hiper difícil en el momento de sacar el producto Pero eso sí es muy buena para las personas de piel grasa Así que si ustedes están interesados en ver qué bases les recomiendo yo para piel grasa Los invito a ver el videito que subí el domingo Les hablo de las mejores bases que me han funcionado a mí para piel grasa Y lo mejor de todo es que es de farmacia Se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que vayan y lo vean Tengo que tener un poquito de cuidado con mis cejas de Instagram Lo siguiente que yo me colocaría sería el corrector Y me acabo de dar cuenta que ella no tiene corrector Entonces yo voy a pasar a colocarme mi corrector Voy a estar utilizando este que es mi favorito El de Elf, el Hydrating Camel Concealer Satin en la tonalidad Light Beige Voy ahora a pasar a los ojos Vamos a ver qué paleta de sombra nos sale por acá Me salió la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Mother Renaissance Esa paleta por supuesto sí la tengo Así que con la cámara ya más de cerca y con estas hermosas cejas Vamos a pasar a utilizar la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Mother Renaissance No voy a estar echando corrector como primer en esta ocasión porque esta paleta no trae tonalidades tan coloridas así Son como más neutras Entonces voy a agarrar esta brochita Que es la brochita con la que normalmente coloco el corrector Y con la que limpio el corrector de las cejas Entonces lo que estoy haciendo es colocando un poquito del producto Y bueno, vamos ahora sí con la paleta Y con esta brochita que es la de Jacqueline Hills, la 40 con Morphe Vamos a estar haciéndonos un look rosadito Voy a estar utilizando esta tonalidad Y esta se llama Bone Fresco Esta la voy a utilizar como tono de transición No me acuerdo cuándo fue la última vez que yo utilicé esta paleta Y por cierto estoy viendo como unos bajones de luz No sé por qué, será porque está lloviendo Así que si ustedes ven eso, discúlpenme Pero lo que les decía, no sé cuándo fue la última vez que utilicé esta paleta La dejé utilizar porque han salido más paletas y todo eso Y pues prácticamente me olvidé de ella Pero es buenísima Voy ahora a utilizar la tonalidad Love Letters Con esta brochita que es la de Morphe con Jeffree Star, la número 13 Y esa la voy a enfocar en la cuenca del ojo Con la primera brochita paso a difuminar Voy a agarrar ahora esta tonalidad que se llama Benetton Red Y con la misma brochita con la que colocamos Love Letter Voy a enfocarlo aquí en esta esquinita Con movimientos circulares lo difumino y lo que me sobre Vamos llevando hacia adentro Y con corrector voy a estar utilizando este de Huda Beauty Voy a hacer el cut crease En esta ocasión no me lo voy a hacer redondo Sino que lo voy a hacer así como alargado Para la esquinita voy a utilizar esta tonalidad cafecita Y difumino Que así lo voy a estar dejando Como pueden ver lo hice como de diagonal Y ya por último voy a utilizar esta tonalidad Que se llama Vermeer Y es una tonalidad perlada Así voy a dejar el look chicos Voy a pasar a colocarme pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Ya tengo las pestañas puestas Y me veo súper rara Con las cejas así Y con las pestañas tan dramáticas Pero bueno Esas son las que tengo Voy a pasar ahorita al Rimmel A ver cuál me sale por acá Y de Rimmel me salió esta marca Hourglass Cosmetic Y yo no lo tengo Así que vamos a pasar a ver Si sale otra marca Ok me acaba de salir el de Benefit Cosmetic Este yo solía tenerlo Ya no lo tengo Porque no me sirvió mucho Y se lo estuve dando a mi mamá Voy a intentar por última vez A ver cuál me sale Si esta tercera vez no me sale uno que yo tenga Pues lo voy a pasar Y voy a estar utilizando uno de los míos Me salió uno de Maybelline Y no lo tengo a pesar de que es un Rimmel de farmacia Pero si ustedes me siguen desde hace tiempo Ustedes saben que yo soy muy piqui con los Rimmels No todos me sirven Y el único que he estado utilizando es el de Yuya Así que no tengo ninguno de esos Rimmels Voy a pasar a colocarme el mío Que el que estoy utilizando es este de Essence Me lo coloqué solamente en las pestañas de arriba Porque tenemos que terminar los ojos Pero antes de eso Vamos a sellarnos todo el rostro Y vamos a ver qué nos dice Instagram A ver qué polvito utilizamos Uh me salió que utilizará el de Laura Mercier Así que el de Laura Mercier si lo tengo Aquí está Y vamos a sellarnos todo el rostro Ok ustedes saben que yo no soy de hacer el baking Entonces coloco solamente debajo de los ojos Y ya lo difumino en todo el rostro Por acá ya tampoco tiene el filtro para elegir un bronceador Yo voy a estar utilizando el que siempre utilizo El Hoola de Benefit Me hubiese gustado que yo hubiese hecho el filtro para todo el producto del rostro Hubiese sido más chévere Pero bueno Vamos ahora a pasar al rubor Y vamos a ver qué nos dice por acá este filtro Ok sacó uno de ELF Pero no creo tener rubores de ELF Así que vamos a ver qué otro rubor nos dice por acá Ok me salió este de Fit Mead Que justamente lo tengo por acá Nuevecito porque lo compré para hacerles un video Utilizando los productos de Maybelline Así que yeeey Ok yo lo compré en el tono A ver qué dice por acá Coral Ok me gusta este rubor Y eso que nunca lo he utilizado Porque es bien sutil Ustedes lo pueden ver Y ustedes saben que yo amo los rubores que sean sutiles Que tú puedas construir Así que wow está muy lindo Y el color pues ni se diga Me encantan los tonos duraznitos Casi se me olvida pasar a terminar los ojos Y así que vamos a pasar a terminarlos Y lo que voy a hacer es colocar la tonalidad Love Letter Que es la tonalidad fucsia en la partecita de abajo de los ojos Ahora sí con la sombra de abajo de los ojos Y el rímel Voy a pasar ahora al iluminador Vamos a ver Qué nos dice este filtro Ok aquí me dice que utilice Uno de Kylie Cosmetic No tengo ese que sale aquí Porque casi no tengo nada de Kylie Pero cuando estuve trabajando con Ulta Ellos me enviaron productos de Kylie Así que yo voy a estar utilizando este Y disculpen ustedes lo sucio que está esto Pero eso es lo que pasa cuando son colores muy claritos Voy a utilizar este iluminador que me fascina Y este se llama Eyes Me Out Vean a ver ustedes lo hermoso que es Miren Miren lo lindo que es Oh my goodness Súper súper bonito Un poquito en el arco de cupido Un poquitito por acá Un poquitito en la puntita de la nariz Que por cierto esto de hacerlo con una brochita Así bien chiquitita Lo aprendí de Kawaii Doll Y ya para terminar Vamos a pasar a los labios Y veamos Qué dice el app Uh Me salió de enseguida Un lipstick de MAC Me agradó que me haya salido Un labial de MAC Porque ustedes no saben Cuánto tiempo llevo yo Sin utilizar un labial de MAC Así que déjenlo busco Yo voy a estar utilizando este Que es en la tonalidad Taupe Me acuerdo yo Cuánto me encantaba Este color Oh my god Voy a utilizarlo Después de años Y bueno chicos Este fue el resultado Del maquillaje Gracias al filtro De Instagram Que estuvimos utilizando El día de hoy Gracias a Glam by Roxy Por hacer ese filtro La verdad Estuvo muy divertido Como ustedes pudieron ver Habían unos que otras cosas Que no tenía Y pues tenía que volver a hacerlo Y lo bueno es que La mayoría de las cosas Sí lo tenía Menos el rímel Lamentablemente Pero de todos modos Fue muy divertido Hacer este videíto Si les gustaría Que hiciera otro Que por cierto Lo vi justamente En el video de ella Ella dijo Que ella fue la primera persona Yo no tenía idea de eso Que hizo el video Donde su perrito Elegía su maquillaje Si ustedes les gustaría Ver que Ocho Elija mi maquillaje Solamente denle Manita arriba A este video Y yo pues Encantada de hacerlo Y bueno A ver si él me hace caso Ustedes saben que Ocho No hace mucho caso Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda decir Cada que yo subo videos Porque siempre me dicen Carol No me llega la notificación Entonces asegúrense De prender la campanita De notificaciones Para que YouTube Les pueda avisar Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi página de Facebook En donde subo contenido Todos los días Que literal Van a ver cómo hice Estas cejas por allá Así que síganme por allá Y también hacemos en vivos Tres veces a la semana Síganme en mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Y por supuesto En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau